Dentro de la impecable tendencia bajista de los títulos de Banco Popular, en todos los plazos, podemos ver cómo en la cotización se encuentra construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes o lo que es lo mismo está triangulando. Rebotas aparte, la tendencia de este título no puede ser más bajista. Simplemente hay que observar la impecable sucesión en máximos y mínimos decrecientes para darse cuenta de que cualquier movimiento de recuperación en los precios se queda por debajo de los máximos previos. Y claro, así solo cabe seguir haciendo una cosa, continuar bajando. Además, en un muy corto plazo tenemos al título construyendo máximos decrecientes y mínimos decrecientes o lo que es lo mismo triangulando, por lo que mucho cuidado no vaya a ser que estemos ante un triángulo de continuidad bajista. De hecho, la perforación del soporte de los 1,1150 euros supondría otro jarro de agua fría para la cotización. Por abajo de los 1,1150 podría buscar sin dilación el soporte que presentan los mínimos anuales en los 1,05. Gracias. 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 Gracias.